Ella tiene lo que a mí me pone loco Y no solo son sus ojos No la dejo de mirar Un momento tuve para enamorarme Lento quiero devorarte Dime tu debilidad Me encanta que sea mexicana Toma tequila y no le hace nada Me encanta verla como baila Se hace en la difícil, tiene mañas Me encanta que sea mexicana Toma tequila y no le hace nada Me encanta verla como baila Se hace en la difícil, tiene mañas Si tú sientes lo mismo que siento yo Ya no disimules al mirarme amor Como un habanero prendes mi pasión Yeah, es su cintura que me envenena Su movimiento me desespera Yo ya no aguanto la tentación Quiero tenerla cerca, es mi ilusión Sabe como cautivarme y llamar toda mi atención Ella sin tocarme, sé que yo pierda el control Todo pasa lento Me pierdo y pierdo la noción del tiempo Me encanta que sea mexicana Toma tequila y no le hace nada Me encanta verla como baila Se hace en la difícil, tiene mañas Me encanta que sea mexicana Toma tequila y no le hace nada Me encanta verla como baila Se hace en la difícil, tiene mañas Y si le quito lo difícil Ella se desnuda y yo me prendo como un misil Vamos a Cancún, yo quiero comerme tu cuerpo Si toqué contigo de las otras no me acuerdo Me gustan tus caderas y tu piel morena La forma en que te mueves después de la cena Te llevo pa' la cama, te lo hago en la arena Sabes que contigo mi mente se pone obscena Me encanta que sea mexicana Toma tequila y no le hace nada Me encanta verla como baila Se hace en la difícil, tiene mañas Me encanta que sea mexicana Toma tequila y no le hace nada Me encanta verla como baila Se hace en la difícil, tiene mañas MH baby Los mexicanos No, 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 no Gracias.